¡Que hola compas! Aquí nuevamente con un video en esta ocasión algo diferente a lo que acostumbramos poner en nuestro canal, en nuestros tutoriales es un video de que tengo dentro de mi estuche, dentro de este estuche, como ya lo están viendo es un Takamini, también dentro de este estuche es lo que llevo a los eventos, tocas privadas o también cuando grabo y pues bueno vamos a ver lo que hay dentro de este estuche lo principal dentro de este estuche es pues la guitarra y como ya vieron es un estuche Takamine y es una guitarra Takamine que ya también han visto en muchos tutoriales que he subido aquí en mi canal es una Takamine P3, es la que más utilizo para grabar este, para tocar en vivo perdón y también una que otra grabación también, ahí está una de mis preferidas y pues ya tiene sus golpes también, golpe, aquí también es otro golpe, esta es la principal que cargo en mi estuche nada de Takamine P3 seguimos con las famosas púas ok, aquí les traigo diferentes púas, diferentes tamaños, yo utilizo solamente dos pero les quise mostrar todas las que yo tengo para que puedan diferenciar entre estas púas principalmente las preferidas para mí son estas, estas son iguales, solamente que esta ya está gastada pero esta es nueva, es una Jimmy West y esta también, esta me la regaló Takaguitars donde compré la guitarra ok, y esta también es una Jimmy West pero es un poquito más dura y pues tiene como esto para el agarre del dedo también están cómodas pero prefiero mejor esta, pues miren estas púas, la verdad estas púas yo ya no las utilizo porque están demasiado duras, estas demasiado duras son este creo dadario, esta, este es un regalo que me hicieron, un primo, saludos, y esta también es una dadario, estas son iguales solamente que son blanco y negro, están muy duras la verdad, para tocar el requinto siento que es muy complicado estas, estas dos púas, también tengo esta púa, esta púa la tengo aquí de hace muchísimo tiempo, solamente que ya la verdad no la utilizo y la verdad para el requinto no recomiendo usar estas púas, son púas de metal, muy duras, que la verdad al momento de estar tocando por mucho tiempo puede romper cuerdas o lo que tú quieras esta púa yo la utilicé cuando tenía una guitarra de seis cuerdas, este, de normal, electroacústica y pues me gustaba pero ahorita la verdad si se me hace muy difícil que la vuelva a utilizar por la dureza que tiene y pues que rompe muchas cuerdas, este, para mí estas son las, las chidas, estas son las chidas, las Jimmy West también estas, igual estas, igual pues pueden usar las que a ustedes les acomode, este, para tocar pero mis preferidas en mi opinión son estas dicen por ahí que no es el instrumento, es el mono y pues creo que si es cierto pues bueno son las púas, vamos con el siguiente artefacto bueno vamos con lo que sigue, aquí dentro del estuche yo también cargo lo que es un afinador de este tipo es el afinador de vibración, ok, la verdad son afinadores muy, muy económicos, muy económicos no recuerdo bien pero me costó alrededor de 200 pesos, no más, este, están muy baratos también la guitarra tiene un afinador, lo pueden ver, pero a mí me gusta más afinar con este no sé por qué, se me hace más, más también este de vibración, pero se me hace más, este, más fácil afinar con este afinador, vaya redundancia y pues es más fácil de usar, solamente prendes y lo colocas donde se pueda agarrar la vibración de las cuerdas y ahí lo va agarrando lo pueden adquirir por Mercado Libre o por Amazon, hay muchísimos, o alguna tienda de música sí lo recomiendo que tengan uno de estos porque también cuando hay mucho ruido o mucho sonido en el momento de tocar en privadas o en un escenario o lo que tú quieras es muy fácil utilizar esto o muy factible utilizar esto siguiente que también va de la mano con esto que es, es una, es como una tipo liga, es un Freakwork Freakwork, algo así se llama, la verdad no recuerdo bien pero es más que nada para que deje de captar el sonido de las cuerdas, como dicen muchos para que no escuche sucio, es decir que tú toques una cuerda que no debes, no debiste tocar o que no tengas que tocar cuerdas al aire este hace que las cuerdas se desetapen y solamente las cuerdas que tú estás tocando suenen es como un tipo capo pero en esta ocasión sí suenan las cuerdas y pues también por Mercado Libre, por Amazon lo pueden conseguir, la verdad creo que estos están alrededor de 500 pesos 600 pesos no recuerdo pero a veces por Amazon o Mercado Libre están más baratos por si se gustan dar una vuelta y por Mercado Libre o Amazon sí están, sí están muy buenos así sí son muy utilizados y funcionan muy bien para tocar más, por ejemplo yo en mi grupo soy también, soy armonía y también sirve para tocar armonía se escucha mucho más, más gimplia la armonía pero para el requinto sí cuando yo toco cuerdas al aire pues esto creo que va además no se utiliza mucho también otro que es parecido también a esto también se utiliza para el sonido para que no meta sonido a la guitarra un anti-feedback también pero igual tengo también este un anti-feedback se coloca aquí en la boca de la guitarra igual y para la neta es muy, es muy, muy bueno para esto igual va de calidades hay muchos este creo que es calidad baja si no me pudiera decirlo o media, no recuerdo bien pero hay otros que están un poquito más más altos de precio y la verdad son muy buenos colocas aquí dentro de la boca debajo de las cuerdas y eso te sirve bastante para que no aumenta ruido para que tu guitarra no haga ese sonido como un chillido que se mete siempre cuando estás frente a las bucinas a los monitores eso te va a ayudar bastante y pues estos son los que siempre llevo estos de verdad son esenciales para mí y pues lo que es el afinador también esencial pues bueno hay que sacar la guitarra para poderles mostrar lo que falta la voy a colocar aquí a ver si no se me cae y bueno seguimos con lo que son los talís para colgar la guitarra yo tengo dos talís tengo este que es un normal es un básico la verdad también está muy económico 300 pesos 200 pesos muy económico la verdad y pues también tengo este que este ya tiene mucho tiempo conmigo pero ya ya se ve aquí el desgaste este si es de cuero más caro pero igual sirven para lo mismo solamente la apariencia pues también llevo dos porque pues nunca se sabe si un día te voy a romper uno y puedas este traer otro de repuesto o en mi caso yo toco en un grupo puede ser que mi compañero que toca la guitarra se le puede olvidar o al bajo se le puede olvidar su talí pues aquí hay dos para no perder ese tiempo al momento de estar tocando igual este para cualquier situación que tú tengas este en una tocada en vivo o en donde tú se te presente un un incidente de tener de perder un talí tenga dos es solamente opcional igual con uno puedes solucionar tus cosas y no hay más y bueno seguimos con esto que la verdad esto no no es esencial la verdad no solamente que un amigo este compañero también de mi grupo saludos a Andy me regaló este limpiador aceite limpiador ok yo lo utilizo para limpiar las cuerdas porque muchos saben si tú también eres requintero o guitarrista sabes que las manos ensucian la guitarra 100% en cada tocada se ensucia por eso hay que limpiar las materias limpias pero a veces también no hay tiempo para poder cambiarle cuerdas o también en lo económico también no hay veces que uno tiene para cambiarle cuerdas pues también eso sirve para darle un poquito de brillo a las cuerdas también para limpiarlas y que toques más a gusto también no está bien que uses bastante siempre en cada tocada porque también los dedos pueden tener más suciedad se puede pegar la suciedad más rápido solamente en ocasiones cuando sean yo lo uso cuando son solamente unas dos horas una hora y solamente porque después se puede pegar el aceite con la suciedad de las manos o de la guitarra que ya tiene lo más recomendable pues sí es cambiar las cuerdas limpiar la guitarra y pues limpiar todo el diapasón para que pues sea al 100 y toques bien a gusto en tus eventos pero la verdad esto no no está muy esencial esto va con otros este creo que es el paso 4 de los que los limpiadores de Odario pero hay otros 3 que son los que para limpiar la madera para humectar para limpiar el diapasón para todo eso este solamente me lo regaló porque es un limpiador o sea es muy aparte también lo pueden conseguir en Mercado Libre en Amazon la verdad no sé cuánto cuánto cueste la verdad no sé pero pues si lo quieren conseguir es este es un Odario así lo que también es esencial y te digo que es un consejo muy muy bueno que debes de tener en cuenta es que siempre tienes que traer si no es uno dos paquetes de repuesto de cuerdas porque pues tú nunca sabes cuando una cuerda se va a romper y la verdad este es muy fastidioso estar tocando solamente con ya sea con 5 cuerdas bueno en mi caso que son 12 cuerdas con 10 cuerdas o con menos es muy estresa mucho al momento estar tocando así que lleva siempre cuerdas yo uso cuerdas de Odario la verdad para mí se me hacen unas cuerdas muy buenas para mí están las Elitsir sí pero pues están un poquito este cariñosas la verdad pero pues también son cuerdas muy buenas aguantan muchísimo su brillo aguantan muchísimo pero para mí estas están bien están bien también son económicas alrededor de 180 pesos 200 pesos Odario ah otra cosa que me preguntaron bastante que que calibre yo utilizo en mis guitarras mi guitarra como ustedes están viendo tiene 12 cuerdas 12 cuerdas también me preguntaron que si tenía el Briggs Doctor también lo tiene aquí está lo tiene entonces yo lo tengo con 12 cuerdas pero igual yo he escuchado mucho que hay guitarras que no tienen el Briggs Doctor y tienen sus 12 cuerdas pero usan calibre 10 Estralight estos son calibre 10 Estralight Odario de Bronze ok y uso estas pueden utilizar calibre 11 si tienes el Briggs Doctor pero pues yo la verdad no me riesgo y uso el calibre 10 lleven cuerdas de repuesto por cada que salgan a cada evento nunca saben cuando se la va a romper una cuerda así que lleven cuerdas de repuesto lleven cuerdas de repuesto bueno otro consejo que yo les doy es que lleven pilas de repuesto esta pila es para la guitarra para la pastilla de la guitarra la verdad esta pila es muy económica creo que si muchos la conocen saben que es muy económica pero aguanta demasiado yo llevo 5 o 6 eventos de 4 o 5 horas y la verdad me está aguantando bastante no sé si no sé por qué a que se deba pero la verdad aguanta mucho están muy muy económicas y pues son consigo que siempre ven una pila de repuesto para su guitarra porque nunca saben cómo se les acaba la batería o x cosa también estas pilas de aquí son recargables y se preguntarán por qué tengo pilas así doble a pues más que nada es para para mi inalámbrico yo utilizo un inalámbrico otra cosa que también yo llevo aquí en mi estuche es un inalámbrico short aquí ya tienen unas pilas duracel que la verdad esta es duracel almero chingazo están estas duracel duran un montón ya igual llevo lo mismo que llevo con la con la con la batería esta llevan lo mismo y pues aquí andamos tengo recién que uso este tipo de dispositivo muy a gusto la verdad andamos muy a gusto tocando y pues este también este cable viene con el mismo hay muchas veces que bueno no muchas veces sino que hay veces que esto no lo incluyen pero pues este cable un amigo este consiguió un cable de estos para su bajo y lo consiguió en 500 pesos también por mercado libre no recuerdo si por mercado libre o por amazon yo este lo adquirí por amazon este la verdad no recuerdo el precio pero pues aquí se les dejo el link para que vayan a checarlo y pues por eso estas pilas son las buenas estas pilas son recargables y bueno pues este es el receptor del inalámbrico este es un Shure BLX4 y la verdad muy recomendable en la venta y pues bueno todo esto es lo que yo traigo dentro de mi estuche y pues mi guitarra si tú tienes algo más que quieras compartir aquí con todos nosotros los que estamos en esto de la música es aquí tu comentario que otro equipo también tú tienes en tu estuche o qué más hace falta que yo lleve mis eventos también se aceptan las opiniones este háganos saber aquí los comentarios y ya saben si te gustó este video este tipo de videos deja tu like comenta y comparte este video siguiendo por mi canal checa mis videos tengo muchos tutoriales aquí en mi canal igual también tengo vlogs de todo tipo y si te gusta mi contenido pues suscríbete y bueno pues sin más nos vemos en el próximo video saludos y